Bueno, buenos días, ya nos vamos a Tikal, aquí está el hangar, el Tikal Jet, aquí están los aviones, como pueden ver, son las 6 y cuarto de la mañana, y de eso nos vamos, precisamente ahí donde ven, Tikal, ahí nos vamos. Bueno, aquí está el hangar, como pueden ver, el Tikal Jet, el aeropuerto internacional de la Aurora, aquí en Guatemala, en eso nos vamos a ir a Flores, Tikal, aquí están los autores, aquí están las tomas, pero padres, no hay bronca, que nos vamos, que nos dejan, vámonos. Gracias. ¿Qué tal? Chino, sí, chino la mano. Gracias. 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 La construcción ideal de cómo creen los estudiosos de que era Tikal en el año 800 después de Cristo. Era el árbol sagrado de los mayas, ellos lo llamaban Yaxche, el árbol grande. Ellos creían que este árbol unía los tres mundos, el supra, el mundo terrenal y el inframundo, era el centro de la tierra. Entonces, la madera la utilizaban hasta para hacer máscaras ceremoniales. Tenían sacerdotes durante los días. Así es. Este árbol es caduco, es cuando empieza la época seca, bota las hojas. Parece que ya nos vamos acercando. Ahí va Luz, pelanos. Hola. ¿Cómo está el calor? Está. Infrarenal. Ahí está, mire. Vamos a un paraíso con un calor. Ahí vamos caminando. A ver si puedo ir viendo. Te lo vamos a ver impresionante. Sí. Bueno, voy a pasar. Ahí está. Vamos, para allá. Estamos en la gran plaza. Uno de los lugares más importantes aquí en Tikal. Unas pirámides aquí encontradas. Encontradas hace mucho tiempo y parte así, frente a frente. Eso es lo que quiero decir. Es muy bonita. Luego así porque se oscurece, ya saben. Padre, ¿eh? Padre, ¿eh? Puedo, ¿eh? Puedo, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Solo tomamos ahí con… Sí. Ahorita voy. Bueno, hasta allá estamos viendo el templo número 4, hasta el fondo de esta sonda arqueológica de Tikal. Y hasta allá, señores, señores. Y si el vértigo lo permite, su servidor y luz, o luz y su servidor, como ustedes lo prefieren, estarán por ahí, contemplando todo el complejo de Tikal y admirando toda la selva. Y la recompensa, si lo hacemos, con las cervezas gallo. 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 Ahí está. Miren cómo se ve. Y seguimos. Bueno, pues ya estamos hasta la punta. Esta pirámide es número 4, en Tikal. La imagen clásica, donde se ve toda la selva. Y la espira, miren. Y el fondo. Bueno, pues los edificios que estábamos viendo hace rato. Te los voy a sacar, no estoy haciendo el paneo. Esa es. Ahí era, digamos, la gran plaza de las pirámides que se encuentran encontradas. Pues ahí, es la mayor, la otra que está enfrente, que es donde estuvimos hace rato, el complejo ese. Y esta, que está muy bonita también. A ver, nos da tiempo de ir. Pero mientras, ahí está. Desde lo más alto aquí, de la pirámide número 4, en Tikal, Guatemala. Oye, ¿oíste? Oye, ¿oíste? ¿Oíste, mira? Hola. No quise subir, no sé si no subió por el cansancio, porque le dio vértigo. O no sé. Aquí estoy arribota. Ahorita abajo lo saludamos. Porque sí, necesito una cerveza, como bien dice Jaime. Después de un gran esfuerzo. Una chelita siempre es buena para recuperar fuerzas. Esta es la altitud que tengo. Bueno. Continuaré, porque si no se hace más tarde. Saludos a todos desde Tikal. Chao. Mira. Exacto. Saludos a todos. No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.